Hola, soy Gacel y quiero mandarle un enorme saludo a mi amiga Sandra Peláez. De verdad, necesitamos más personas como vos. La industria de la música necesita más personas como vos. Gracias por inspirar y por traer tanta luz a tantas personas con tu voz. De verdad, gracias. Un abrazo de Costa Rica. Bendiciones.